Bienvenido a Piggy Shaper Un juego basado en Peppa Pig Y vamos a verlo Oh, quiero mas ese El del comisal El del comisal El del soldado Insambre El del insambre Quiero entender el del insambre No! No! Oh no, le toca a Delphi No No me Ataques No me No me mates No me mates Soy Soy bueno Oh my No, no, no No, no, no Debo que esconderme De los Piggy De los Piggy De Peppa Es 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 Peter Griffin Ja 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 Me escondo De lo mas a loco No 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 Soy un fantasma Quiero ver todo Como pasan todos Vamos a besar Hay un trampolín No se que es un trampolín Oh no, es una jugadora Está en peligro Deben que morir Vamos Vamos Delfina Vamos Delfina Delfina debe que ganar No Una guedra Oh no Es Paul Gente de la guedra de los aires Gente de la palabra de los aires Veo Veo balas Veo balas Soy un gran jugador Oh my god Vamos Delfina Ey, esa es Brita Es un Pandelabis Y donde esta Delfina La gran Delfina Me gusta Delfina Te callo bien Delfi Te callo bien Te quiero Delfi Debe que ganar Delfi Debe que ganar Si, ya se me mataste Para que Delfi gane Estoy en un lado muy oscuro Muy épico Ey, veo a alguien Veo a alguien En un lado muy oscuro En un lado muy oscuro